Bienvenidos al Departamento de Bombero de Cajeme, que en esta ocasión estamos realizando este acto breve y sencillo para darle formalidad al curso de Bombero 1 que inicia a partir de este día. En esta ocasión contamos con la presencia de distinguidas personalidades en representación del Secretario de Seguridad Pública, nos acompaña el Comandante Martín Roberto García Sánchez. Representando al Doctor Víctor Landeros, que por cuestiones de trabajo no fue posible el tenerlo aquí con nosotros. Nos acompaña también el Comandante Jaime Clemente Aguilar Cervantes, Comandante de este Departamento de Bombero. De igual manera, contamos con la presencia del Oficial Primero, Fernando Valdez Munguía. En representación del Presidente del Patronato de Bomberos, el del señor Francisco Gerardo, Almiro Esperar, nos acompaña el Vicepresidente del Mismo, Lic. Roberto Rubio Martínez. Tenemos de igual manera la presentación de las autoridades de la Academia. como coordinador de la misma, tenemos al bombero Ángel Contreras, este rato. Como colaborador directo, y que lo van a estar viendo continuamente aquí con ustedes también, contamos con la presencia del señor Álvaro Fernández, que es bombero de aquí. Contamos también con la presencia del Mesa del Presidio, el Oficial Primero, Iván Rodríguez. Nos acompaña también en la Mesa del Presidio, el Oficial Primero, Fernando Zamora. Y por cuestiones de trabajo, se retiró, pero afortunadamente contamos con la presencia del subcomandante de este departamento de bomberos, que también lo van a ver muy seguido aquí con ustedes, el señor Mario Ernesto. Ok, acto seguido, vamos a contar con algunas palabras de bienvenida de parte del Comandante de la Academia de bomberos, Ángel Contreras. Hola, buenas tardes. Es un gusto que estén con nosotros, qué bueno que se animaron, qué bueno que tienen deseos de superarse. Les invito a que le pongan mucha atención a todas y cada una de las clases que vemos aquí, porque cada una de estas clases depende de nuestro trabajo allá afuera y de nuestra vida también. Necesitamos ponerle mucha atención y hacerle muchas ganas. Adelante. Le pedimos al comandante Jaime Aguilar Cervantes, haga algunos comentarios alusivos al evento de inauguración. Muchachos, pues el sábado pasado fue un preámbulo de lo que es la inauguración del día de hoy. Vi mucha participación, muchas ganas de salir adelante, de conocer lo que son las actividades del departamento de bomberos. Acuérdense que vamos a cuidar mucho la disciplina, el trabajo en equipo, la forma de trabajar, la actitud positiva de cada uno de ustedes. Todo eso se va a calificar aparte de lo que es Bombero 1, lo que es la academia. La actitud se maneja, ¿verdad?, directamente la forma de trabajar de ustedes, la forma de hacer su trabajo de equipo. Entonces, échenle muchas ganas porque estoy viendo que hay mucha gente. El sábado pasado teníamos 25 elementos, hoy les estoy contando más de 36. Entonces, me da mucho gusto a mí que sea tan nutrido. Acuérdense que ustedes van a ser alumnos de academia que van a pasar a ser parte de las filas de bomberos voluntarios. Necesito mucho bomberos voluntarios, ¿verdad? Aquí en mi patronato me está ayudando bastante, ¿verdad?, en abrir estaciones. Ahorita estamos por terminar lo que es la estación número 4 en Villa Bonita. De hecho, se está haciendo un programa a través del personal voluntario para diseminar directamente a lo que es el personal voluntario a cada una de las estaciones, que no nada más estén aquí en la central, sino que de aquí, ¿verdad?, salgan y estén participando también en las estaciones con personal que es profesional. Yo creo que van a aprender muchas cosas muy bonitas, muy interesantes sobre lo que es el manejo del Departamento de Bomberos. Yo los felicito y les doy la bienvenida, ¿verdad?, para que nos echen muchas ganas. Es todo nada más. Cuando se desarrolla la academia, es muy importante contar con un apoyo logístico y mucho, mucho apoyo por parte del Patronato de Bomberos. Vamos a pedir al licenciado Roberto Rubio Martínez, dirige unas palabras a los presentes. Bueno, pues primero que nada, a nombre de nuestro presidente, el señor Francisco Gerardo Miludis, que desafortunadamente por cuestiones de trabajo no pudo estar aquí, yo hubiera dado mucho gusto conocerlos desde este momento a todos, ¿no? Pero pues en su representación, primero que nada, los quiero felicitar a todos por haber tomado la decisión de querer formar parte de este Departamento de Bomberos. Ustedes van a, desde este momento forman parte de una tradición de grandes bomberos, de grandes personas sobre todo, cualquier bombero es una gran persona. Tienen un gran compromiso, no nomás de aprender por su seguridad, tienen en ustedes todo el peso de la comunidad en su, en la labor que van a aprender a realizar y que posteriormente van a realizar. Entonces tienen que cuidar, entran ustedes a una hermandad de pura gente capaz y de pura gente honorable. En ustedes está ahora la continuación de esto, los bomberos que están son personas de honorabilidad probada, mismo comandante, todas las personas con las que van a estar conviviendo y de las que van a estar aprendiendo. Entonces es un gran privilegio para nosotros tener gente que de entrada sabemos que tiene esa, que su intención es servir. Entonces aquí desde todos los oficiales, todos los instructores, el comandante, van a mostrarles el camino de cómo poder servir más hacia su comunidad y hacia sus mismos compañeros. Están aquí acompañándonos también del presidio, de este comandante y oficial primero de seguridad pública. Van a estar, es una lucha constante, apoyado por ellos. En todo momento la función de nosotros es básica, siempre con el apoyo. Nosotros dependemos del bomberos de Cajena de Seguridad Pública y siempre trabajamos de la mano con ellos. Nos apoyan en todo y pues aquí tienen, apoyándolos también y dándoles la bienvenida a los altos funcionarios como policías del Departamento de Policía aquí de Ciudad Abregón. Les pedimos mucho, nada más que continúe con la tradición, siempre con su vocación de servicio. Y pues bienvenida, nosotros nos, de una forma u otra colaboración aquí siempre con el comandante, ese bomberos y todo el personal, pues tratando de hacerles llegar los recursos que necesitan para el cumplimiento de su función. Damos espacio y en representación del secretario de Seguridad Pública, el doctor Víctor Landero Sarrizo, al comandante Martín Roberto García Sánchez, para que declare formalmente el curso de bomberos. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto en representación del doctor Víctor Martero Sarrizo, secretario de Seguridad Pública Municipal, dado por inaugurado a las 15, 15 horas, en la Academia de Bomberos del municipio de Cajena. Damos. Ahora sí, tenemos ya el primer instructor, que es Roberto Yuri, para que se vaya a acercarme aquí al presidente, para que se inicie la primera plática de otra tarde. Comentarles, ¿verdad?, que ahorita vamos a platicar con el instructor, ¿verdad?, para platicar con el instructor, porque hicimos el patronato, nos hizo el favor de, vamos a hacer una pequeña carita asada aquí abajo, ¿verdad?, para recibirnos como debe ser. Así lo seguimos siempre, ¿verdad?, a las academias cuando van a iniciar. En este caso, esta no va a ser la excepción, vamos a ponerte de acuerdo, ¿verdad?, para ver a qué hora, ¿verdad?, y en qué momento podemos hacer la carita asada. No sé si la podemos hacer dentro de una hora de plática o media hora de plática y luego de la zona que te asada y luego regresamos a la llave. Ya se le ha quedado mucho de preso a los muchachos. Están durmiendo luego. ¿Cómo la ves? Bien, pues, según se iba listando, más o menos calculo yo una hora. Muy bien. Y para que no nos estemos durmiendo, es un tema muy teórico, ¿no?, pero lo que sí es importante es que estén despiertos, revoltar todas las dudas que tengan, y esto que vamos a ver ahorita es la base de aquí en adelante de todo lo que va a hacer su trabajo como bomberos. Así es. Es muy importante que lo entiendan, que entiendan la terminología, que entiendan las palabras, cualquier duda adelante. De esto ahorita lo vamos a ver. Pues yo creo que como una hora. Muy bien. No, ahora más o menos. Preparen con calma todo ahí. Yuri, pues, muchas gracias muy mal. Gracias a los presentes del presidio. Gracias por acompañarnos y muchachos. Adelante. Nosotros nos tiramos para que la mesa quede en el pelín.